hola mis queridos amigos aquí estoy de nuevo con ustedes trayéndoles otro vídeo de otro producto natural recuerden amigos que cuando vamos a tomar productos naturales debemos consultar a nuestro médico para ver si no somos alérgicos bueno mis amigos este producto que les traigo ahora es un producto que tal vez muchos no conocen porque pues no no hay en todas partes tal vez ahorita sí por el libre comercio verdad que ya están trayendo todo pero este producto es de la india es un condimento es famoso el turmeric o cúrcuma este lo recomiendan mucho este producto lo recomiendan mucho los nutricionistas porque dicen que ayuda para muchos muchas enfermedades por ejemplo las personas que están diabéticas dice que les ayuda a nivelarle la glucosa para las personas que padecen de artritis les ayuda para desinflamar para quitar el dolor de la artritis ayuda también para dar oxígeno al cerebro dicen que nos ayuda a retrasar el envejecimiento porque fortalece el sistema de defensas entonces tiene muchísimos beneficios el consumir el turmeric yo lo he estado tomando por varios varios tiempos pero parece que no lo estaba tomando de la manera correcta porque conocí una una amiga de la india que me dijo que esa no era la manera de tomarse y me enseñó cuál es la forma de tomarse porque dice que el turmeric siempre que lo tomemos tiene que estar mezclado con un tipo de grasa entonces lo que estoy haciendo y lo que me dijo también que si lo lo mezclaba con aceite de coco trae muy buenos beneficios entonces eso es lo que estoy haciendo una taza de agua caliente una cucharada de turmeric una cucharada de aceite de coco y se lo toma todos los días en la mañana como un té refuerza su sistema de defensas y ayuda para muchas cosas tomelo por un tiempo haga la prueba las personas que están diabéticas para que vean cómo su glucosa se les empieza a nivelar la azúcar en la sangre verdad ayuda para destruir células cancerígenas eso es algo muy bueno para las personas que que tienen cáncer dice que lo tomen pero esto se tiene que mezclar de una forma diferente si lo van a tomar las personas que tienen cáncer de hecho todo el mundo porque en realidad todo el mundo tenemos células cancerígenas queremos destruirlas para que no se nos desarrollen este se mezcla una cucharada de turmeric con media cucharada de pimienta negra se le va a agregar una cucharada de aceite de olivo se hace una mezcla entonces yo lo que hago le pongo una cucharada de turmeric media cucharadita de de pimienta negra una cucharada de aceite de olivo lo mezclo bien hago una pastita y lo que hago agarro unos panecitos y los hago como que me fuera a hacer un sándwich de peanut butter y me lo como así me lo tomo con un tecito también calientito en la mañana este y recuerden que que el té cuando hagamos té y le pongamos que hagamos el té de esto le vamos a añadir el aceite de coco pero si hacemos el mezclado que es para para las células cancerígenas con aceite de olivo ok bueno mis amigos este es el vídeo del turmeric producto natural que quise compartir porque sé que tal vez muchos no lo conocen tal vez muchos si solita con el libre comercio verdad como les digo ya ya donde quiera hay todo esto pero se está haciendo muy famoso lo comparto con ustedes porque siempre yo sé que hay personas enfermas y que tal vez están buscando remedios naturales pues este es un buen remedio que podemos tomar también para poder sentirnos mejor nos da energía nos ayuda a sentirnos mejor también se puede utilizar como mascarillas pero tengan cuidado cuando lo como mascarilla pues no le pongan mucho hagan su mascarilla y pónganle poquito polvito porque tiene un color así muy fuerte y nos puede dejar amarillos ok bueno mis amigos este este es el vídeo que les traigo ahora si les gusta pues denle un like suscríbanse a mi canal compartanlo a sus amigos para que de esa manera pues también conozcan estos productos y ahí les traeré más vídeos voy a hacer otros vídeos donde les voy a enseñar recetas de cocina y de belleza también mis amigos pues me da mucho gusto saludarlos gracias por mirarme y comenten digan si les gustan y si no pues también digan ok bueno mis amigos que dios los bendiga y hasta luego